Ese es porque hay una cultura y una arquitectura diferentes que usted puede encontrar hoy en Asia, y es posible que encuentres a las diferentes personas hoy en África y Asia. Y fueron traídos aquí por los depredadores de varios esclavizados Chertox de la gran esfera, las huellas del diluvio pueden ser notadas y los edificios son cuidadosamente analizados. Usted puede ver que todos los edificios viejos son 3 a 5 metros, uno o dos pisos, debajo del nivel del suelo, y este fenómeno para los edificios antiguos existe en todos los continentes hoy en día. Ahora, si usted mira la superficie de la Tierra OIP, utilizando Google Maps, verá un montón de trazas de trabajo de excavación enorme realizado por los depredadores en toda la Tierra. Y una gran cantidad de excavación de minerales se está llevando a cabo en el territorio de los EU, por lo que muy poco de la Tierra se queda para apoyar el continente de hoy. Una analogía sería como si volvieras una pirámide al revés. Ahora otro hecho curioso, hay muy pocos lugares donde se pueden ver árboles gigantescos, árboles secoya de California y otros, donde su edad es más de 1,000 menos 2,000 años. Y casi todo el resto de los bosques fueron construidos artificialmente hace unos 250 años para ocultar el crimen que se ha hecho al planeta y la población por los depredadores. Como se puede ver en las fotos antiguas, hace 200 años no había árboles, y otro, los dinosaurios coexistían bien con los humanos hace 250 años, y también con los mamuts. Lo que los mató fue un ataque nuclear y el consiguiente invierno nuclear después del evento de hace 250 años, como puede ver. Hay un montón de cuevas de diferentes diámetros después de bombas nucleares aterrizó en la Tierra hace 250 años, también se pueden ver en Google Maps, hay más pruebas. Se puede notar que los edificios antiguos tienen escalones y puertas, techos altos para gente grande, 14 pies de altura, y gente pequeña, 6 pies de alto. La razón es que aquí en la Tierra, las personas grandes y pequeñas eran conviviendo juntos. Los gigantes probablemente fueron traídos de otros Chertox por los depredadores. Ahora echemos un vistazo a una extraña arquitectura en los diversos lugares que parecían estar en forma de estrella. ¿Por qué es eso? No es lo que usted puede estar pensando. Había una razón práctica, para bombear el gas de la Tierra. Y la razón por la que construyeron fuertes muros altos fue para evitar que grandes animales entraran y dañaran el intrincado complejo tecnológico dentro de las paredes. Construyeron la ciudad que tenía un gasoducto disponible en el lugar. Ahora echemos un vistazo a la arquitectura de los grandes edificios con columnas. ¿Para qué sirve ese tipo de edificio? La razón de las muchas columnas es que estas eran estaciones eléctricas que estaban produciendo electricidad a partir de Ether, investigación de trabajo de Nikola Tesla, y el suministro de la ciudad. Con electricidad libre. Ahora echemos un vistazo a la arquitectura de las iglesias Zerkhov en ruso, y la razón de este tipo de arquitectura era conectar con el campo de información para poder aprender, conocer y crear. El sabio y los sabios enseñaban a los niños en esos lugares, aunque después de la revolución de 1917 en Rusia, el gobierno destruyó la mayor parte de las iglesias de la arquitectura asombrosa que tenía muchas reliquias védicas antiguas. La famosa Catedral de Moscú de San Basil era un antiguo lugar védico de Perú, hijo de Esbaroc. Hubo un gran trabajo de reparación que destruyó todos los símbolos sagrados y escritos en las paredes interiores, y otro detalle, en la parte superior de cada iglesia. Hay una vara vertical decorada con algún arte, tiene una aplicación práctica, recoger energía del espacio, éter. Pero los que sirven hoy en las iglesias, clero y papas, no tienen ni idea del verdadero propósito de la arquitectura. Similar a la historia de culto de carga, lo mismo es cierto para Colossams que nos dicen estaban allí y para peleas de gladiadores, etc., que es falso. Esta arquitectura fue utilizada como una granja de recolección de energía solar. Hay uno en la República de Tadzikistán que fue construido en los años 70. Ahora acerca de ovnis, esta fue nuestra tecnología de nuestra civilización anterior que los depredadores usan hoy en su propio beneficio y agenda, por eso no quieren hablar de ello. Por lo tanto, vamos a echar un vistazo a esta imagen y hacer algunas preguntas que probablemente la gente tiene en mente. ¿Quiénes son miembros masónicos? ¿Quiénes son judíos? ¿Hebrei y en la lengua rusa? ¿Personas? EV, significa primero, reges un crossover de un mástil en un barco. Ahora tómese su tiempo para percibir y procesar la información, tomar su tiempo, tomar una taza de té. Ahora echemos un vistazo a nuestro lugar, nuestro Chertog llamado Midgard, M. My. D. Dom significa casa. Nga, movimiento. R. Light. D. Significa dobro. Bondad. Mi hogar, que es movido por la luz y bondad. Bondad. Midgard. Y cada planeta, Chertog, en esta enorme esfera, hay miles de millones de Chertogs. Tienen el mismo tamaño y estructura, pero en una etapa diferente de la evolución. Y con diferentes proporciones de continentes y océanos. Cada Chertog está rodeado y aislado por una pared de hielo, como una forma de cilindro. Y en la parte superior cubierta con una membrana como una estructura de cúpula, y toda la estructura de un Chertog está en una sección hexagonal de la sección de la célula, como un panal. Como puede ver en el clip de película, donde está la gran pared de hielo, al principio, había seres humanos en cada planeta Chertog y en cada célula Chertog. El ser humano puede ser un color diferente, negro, rojo, amarillo, blanco, y un tamaño diferente, pero humano, también pueden tener diferentes colores para los ojos, como ustedes saben. Tenemos en nuestro planeta tantos colores y tipos diferentes de personas, esto demuestra el punto, como puede ver. También había gigantes en nuestro Chertog. Fueron útiles para construir algunos edificios que requieren la fuerza y el tamaño de un gigante, por lo que la existencia de gigantes depende del clima y la ecología del Chertog oxígeno. Contenido de la atmósfera, luz solar, número de soles, etc., media, número de soles, cuántos soles, el Chertog puede tener tres soles, dos soles pueden ser como una lámpara. Y cuando la lámpara se cambia, podemos tener oscuridad temporal, eclipse solar, como se puede ver en la foto. Hay un sol y una luna y estrellas en el cielo que producen algo de luz sobre nuestra cabeza en la membrana de la cúpula que aísla nuestro hogar Chertog del espacio. Todas las estrellas y nubes que aparecen en el cielo durante la noche y el día se hacen aparecer, ya veces sucedieron a la Tierra accidentalmente como un objeto volador. Un clip de la película, The Truman Show, 1998, demuestra el punto, ahora sobre el sol, el sol tal como lo conocemos de los libros escolares o la información de la NASA no es cierto. El sol no está tan lejos, está situado justo encima de nosotros a una distancia de 3.000 kilómetros. Sol artificial, bajo la membrana de la bóveda y la luna que vemos en el cielo no es una luna real. Es una imagen de holograma. Pero, ¿qué se oculta detrás del cuadro? Es una buena pregunta, entonces, ¿qué está escondido detrás de la cortina de holograma, nave espacial artificial detrás de la luna holograma cortina? Y al principio había tres lunas, se llamaban Fata, Lelia y Mesiak. Luna, Mesiak es nuestra luna actual, vamos a definir a Ark. Así es como nuestros antepasados llamaron a la nave espacial. Las arcas, nave espacial, estaban realizando todo tipo de tareas militares y de investigación. No hablemos ahora de lo que sucedió con las otras dos arcas, naves espaciales Fata y Lelia, que fueron descritas en las escrituras védicas. La gente puede pensar que esta luna es una especie de arte de nuestro enemigo que nos está influenciando a ser esclavos programados y recolectando nuestra energía de emociones de pérdida, estrés, sufrimiento y agravación, etc. El nombre de esta energía se llama Gaba, esta energía de sufrimiento, dolor y pérdida es el alimento para las entidades demoníacas. Pero puedo decir que nuestra luna arca es una nave espacial donde nuestros amigos realmente residen, son seres humanos. Y cuando la gente recuerda que fueron tomadas por la nave espacial en sus sueños y tal, que estaban en realidad dentro de la nave espacial de la luna en los otros Chertoks. También hay membranas de cúpula, y hay soles y lunas sobre sus cabezas, cuantos depende de la situación, puede que no tengan sol durante todo el tiempo. Pueden tener una atmósfera diferente, diferentes flora y fauna, diferentes condiciones climáticas, así que la gente puede parecer diferente. Basada en el clima y las condiciones atmosféricas de un planeta en particular Chertok, por lo tanto, como conclusión, cada célula, planeta Chertok tiene su propia membrana con soles y lunas. La atmósfera y el clima y hay seres humanos que nos parecen, pero pueden diferir en color y tamaño, también hay niveles si profundizamos en la esfera grande. Y también hay células en una forma de panal allí, y los niveles se dividen por el agua como se puede ver en la imagen, por lo tanto, es como capas de una estructura multicapa. Hay células en la primera capa, luego los océanos debajo de ella, y más abajo, otra capa con océanos debajo de ella, y en los océanos por debajo son gigantescas ballenas y tortugas que viven allí. Cuántas capas hay, no se puede decir ahora, probablemente siete o ocho capas, ahora si la célula se queda sin mantener la vida allí, la célula está restaurando su estructura original. Los océanos desaparecerán de la superficie del planeta y será cubierto por un continente sólido, y habrá árboles en crecimiento y rocas. El estado de esta celda está algo helado, y cuando es hora de activar la vida allí, las ballenas vendrán bajo el planeta y lo calentarán hasta cierta temperatura, y la vida comenzará a germinar allí. Y las ballenas se mantienen allí por gigantescas tortugas, la tortuga vive y duerme allí por millones de años, así que miramos el diseño y la estructura de nuestra gran esfera, y la pregunta es, ¿quién es este predador global? Las células de los niveles más profundos tienen criaturas que pueden no parecer seres humanos, y estoy convencido de que los invasores, depredadores que invadieron y esclavizaron a la raza humana en nuestra célula planetaria Midgard vinieron desde los niveles inferiores. Una especie de conglomerado unido de depredadores, por lo tanto, si entre nuestros amigos y antepasados que se encuentran en Chertogs vecinos, que solíamos llamar dioses como Esbarog, Perú y otros hay entidades oscuras debajo, también poderosas criaturas que viven y necesitan para alimentarse de la energía humana, que son vampírica, demoníaca en la naturaleza, como Belzebú, Moló y otros cuando invadieron nuestra tierra Midgard, y en qué etapas pasamos por aquella época, para empezar. Echemos un vistazo a cuánto tiempo los humanos hemos estado viviendo en nuestra celda terrestre de Midgard y cómo la historia que nos enseñan en las escuelas acerca de la historia humana es una. ¡Completa mentira! ¡Hemos estado aquí por un tiempo muy largo, y nos llamaron la gente de Ruth! Este nombre significa simplemente ser de luz, no es una nación o definición de código genético, significa ser de luz. Hay también otro nombre, Ariyans, que significa la misma gente de la luz, gente con luz en la mente y el corazón, nosotros, los seres humanos. Vivíamos en nuestra tierra Midgard por aproximadamente 1500 millones de años, la población de Midgard en esa época eran personas de luz, personas con luz en la mente y el corazón. Hace 1500 millones de años, el capitán Svarog llegó a una nave espacial desde otro punto de nuestra tierra de Midgard y fundó un nuevo asentamiento. Una especie de pueblo ecológico de los rusos aquí, seres de luz. Hay un montón de cuentos de hadas rusos, uno de ellos habla de cómo Svarog estaba enviando un pato para encontrar tierra para el asentamiento, y por qué el pato tenía un pico rojo. Ahora saltaremos a la época de hace 40.000 años, cuando Dios Perún llegó en una nave espacial a la tierra de Midgard, y aquí es lo que él dijo a la gente de Midgard, mi nombre es Perún. Hijo de Svarog, he venido de otro Chertog, Asgard, Ourai, Semli, Svarg y Nevesnog, donde el río fluye y dija. Habrá veces aquí en la tierra de Midgard cuando entidades oscuras llegarán de debajo de los Chertogs, y ellos estarán tratando de instalarse aquí en la tierra Midgard, y tratar de engañar y engañar. Contar mentiras y engañar a la gente por muchos medios y sus formas inteligentes, tratarán de casarse con sus mujeres, y harán muchas cosas horribles a su lugar y a su pueblo. Su propósito es envenenar las almas de su gente nativa de Midgard, de modo que usted no podrá alcanzar la tierra de Asgard. Ahora la razón por la que nos dieron advertencia en ese momento fue a causa de la guerra que estaba ocurriendo con entidades oscuras en muchas otras celdas de la gran esfera. Por lo que sabían que las fuerzas oscuras planeaban visitar y envenenar la tierra de Midgard. Así que tuvimos que encontrarnos con los invasores, depredadores con nuestra propia fuerza militar disponible en ese momento. Y ponernos de pie y defender nuestra tierra y la gente al mejor de nuestras habilidades. He aquí algunas de las palabras de sabiduría que nos dejaron nuestros antepasados. No sigan los caminos oscuros, sino los caminos de luz y luz, porque los que van por caminos oscuros perecerán. No escuchen a los que hablan mentiras y engañan, pero reconocen la verdad. No escuchen a los que dicen que la vida termina, y no escuchen a aquellos que dicen que su prójimo es su enemigo. Pero escuchen a aquellos que dicen que su vecino es su amigo. Lea las palabras de sabiduría tres días a la semana. La semana fue de nueve días en el momento, el tres, siete y nueve de la semana. Y recuerde cómo ganamos la batalla con la entidad oscura, Cosi, y rompió el huevo del mal que fue la luna Lelia, una nave espacial de Cosis, y que causó el diluvio. Recuerda los quince años de viaje de la tierra de Darilla a la tierra de Rasenilla. Y la fiesta y el día de fiesta de un viaje acertado después de la inundación y como celebramos con nuestros antepasados nuestro décimo sexto año después del viaje a Rasenilla. No coma la comida que tiene sangre, sino que come alimentos que están limpios de sangre, la comida que crece en los campos, jardines y bosques de la tierra. Entonces no se enferman y sufren de enfermedades. Recuerda a tus antepasados y defiende a tus hermanos, hermanas y madres, tus hijas e hijos, y recuerda a tus parientes y a tus parientes. No seas celoso de lujos y esplendor de tierras extranjeras, pero recuerda que tú mismo puedes hacer milagros. No trate de convencer a aquellos que no quieren escuchar las palabras de sabiduría. Así que los invasores, depredadores invadieron la tierra de Midgard hace cuarenta mil años. Los depredadores usaban la táctica de los cobardes, ellos no fueron a una batalla abierta, sino que atacaron lugares en los que no encontrarían ninguna defensa sana. Y poco a poco, gradualmente capturado una gran parte de la tierra bajo su control con todo tipo de tecnología, dinero, drogas, alcohol, etc. Y dispositivos inteligentes, solían engañar y engañar a la gente de Midgard, estaban captando a la gente como animales salvajes, en su mayoría mujeres y niños. Para que pudieran cambiar su configuración mental y psicológica para servir a su agenda oculta en el futuro. Y las mujeres se utilizaron para la cría de las especies mutantes que se utilizarán en sus planes ocultos y agenda. La gente era consciente de las cosas que estaba pasando en Midgard. Pero no había muchos recursos para detenerlo. Nuestros antepasados solían construir y usar pirámides como portales para moverse en varios Chertogs. Esas pirámides son diferentes de las pirámides egipcias. Las pirámides reales están ocultas en muchos lugares a través de la tierra, en las selvas y los bosques y debajo de los océanos. Las pirámides tienen muchas funciones pero hablamos aquí de pasar de una célula de Chertog a la célula vecina. Así, con el tiempo. Gradualmente las personas fueron envenenadas, infectadas con el virus traído por los depredadores y la población de Midgard se dividió en dos partes. En el oeste formaron la civilización de la Atlántida, mutantes de los invasores y en el oriente todavía había gente de la luz. La gente de la luz vivía en armonía con la tierra. Ellos tenían un conocimiento de lo cuidadoso y cariñoso que necesitábamos ser para la madre naturaleza. Sus caminos eran espirituales y mágicos. Y la población de la Atlántida estaba desarrollando cosas de alta tecnología e industrias que tenemos hoy en la sociedad moderna. La gente atlante estaba haciendo una gran cantidad de exploración de minerales de la tierra como vemos hoy. Los resultados de los cuales vemos en el gran cañón en Arizona y en otros lugares y todo tipo de perversión que se puede ver en las imágenes fueron totalmente programados por los depredadores para hacer sus cosas diabólicas, vampíricas. Y Perún decía, debido a la influencia de los depredadores, la gente olvidará las sabidurías de nuestros antepasados y hará muchos actos locos y pervertidos. Perún, hijo de Esbaroc, dijo, habrá comerciantes y falsos profetas que te dirán mentiras e historias para atraerte a sus malos caminos. La gente empezará a hacer sus malas cosas aquí, lujuria, mentira y engaño, ignorancia, pereza, preocupación y satisfacción de los hábitos del vientre, falta de autorresponsabilidad y toma de decisiones. Estas formas malvadas ayudaron a los manipuladores a causar conflictos y guerras entre las personas de Midgard. Probablemente escuchaste en las escrituras védicas acerca de Kali-Yuga, la noche de horror y pérdida. Llamaré a esta fase como una especie de poner a la gente en un sueño delirante que ni siquiera son conscientes de lo que están haciendo. La última vez que esto sucedió en nuestra tierra de Midgard fue hace 250 años, ahora de vuelta a nuestra historia real, la historia hace 13.000 años. Atlantis se hizo lo suficientemente fuerte como para ser utilizado como arma contra la población vecina de Midgard. Comenzaron a atacar primero el país hiperborella. Utilizaban armas nucleares y eso era una guerra aterradora que destruyó tanto la Atlántida como la hiperborella. Y los manipuladores necesitaban que la población humana fuera salvada en cierta medida porque querían usarla y abusarla como un ganado vacuno y ovino, que podemos ver hoy en nuestra sociedad moderna. Durante la guerra hace 13.000 años, la luna nave espacial, Lelia, fue destruida porque fue capturada por nuestros enemigos y tuvimos que explotarla. Eso fue una derrota pero destruyó las principales fuerzas de nuestros enemigos que nos permiten sobrevivir hasta hoy. Estas son algunas de las palabras de Perún. Perún, reconocerás a tus enemigos por sus malos caminos, se ponen un montón de maquillaje, y pueden ser ambos sexos, hombres y mujeres, al mismo tiempo. Y están secretamente ocultando su apariencia del público, ahora sobre las guerras. Las palabras de Perún, habrá muchas guerras que acabarán con la población de Perún. El único propósito de todos los actos del predador global es convertir a la población restante después de las guerras en ganado obediente y ovejas. Usted puede encontrar a mucha gente hoy que dirán, no quiero saber cualquier cosa, estoy disfrutando de mi trabajo, mi casa, mi coche y mi supermercado. Me encanta mi vida actual y no veo ninguna esclavitud aquí. Así que la población que quedó después de la guerra, desastre quería vivir y tener comida y refugio. Están casi listas para convertirse en ganado obediente. Así, después de todas las calamidades, los depredadores lograron dividir Midgard e ARTH en varias regiones, colonias, países con diferentes idiomas y religiones y costumbres. Por lo que será fácil ponerlos en conflicto o la competencia y fácil de manipular y controlar. Así, hace 7524 años, comenzó la creación de nuestro mundo en la Catedral de la Estrella. Una de las herramientas del predador global es borrar la memoria cambiando los calendarios tan a menudo, y reescribiendo la historia cada 200 años o así. Pero nuestra memoria está viva y pateando porque está en nuestros genes. Memoria de código genético. Ahora, un ejemplo de guerra histórica hace 7524 años. Estaba entre la población de Rusia y el país donde ahora se encuentra China, eso terminó con la victoria del pueblo ruso, y por eso hay un muro en China hoy a lo largo de la frontera. Esa es otra razón por la que se creó el nuevo calendario y se quemaron libros antiguos. Hubo una guerra hace 250 años que aniquiló la civilización anterior del pueblo ruso, en algún lugar alrededor de 1780. Como usted probablemente recuerda, los depredadores siempre tratan de limpiar la superficie de la tierra después de la eliminación de la civilización para que puedan preparar el lugar para que los nuevos ganado vacuno y ovejas, seres humanos, para llegar a ellos no saben lo que estaba aquí antes. Pero en el momento de la última desaparición, el ataque de los depredadores tenía la intención de ser definitiva, porque los anteriores demolieron y mataron a casi todos los sabios. Magos y seres que conocían las artes mágicas, Lelia el Arca, nuestra nave espacial, fue destruida hace 13.000 años, entonces el Fata Ark fue destruido con un arma nuclear y eso causó una inundación. Hay un monumento a Fata Ark en el Vaticano que se puede ver hoy, el monumento conmemora la victoria de los depredadores sobre la raza humana. Ahora, un hecho interesante de por qué hay tanta agua salada en la tierra, como usted recuerda, se mencionó que originalmente en Midgard, tierra no había océanos. Y aparecieron debido a mucho trabajo de excavadoras rotatorias poderosas, excavaciones de rocas y minerales, por ejemplo. El Gran Cañón en Arizona, por toda la superficie de la tierra y la madre naturaleza, tuvo que llenar las enormes cuevas de agua porque la ley de la naturaleza no debería haber vacío. Pero, esa es la razón por la cual tenemos dos tercios RDS de la superficie del planeta cubierta de agua. Otra pista porque cuando una gran nave espacial Fata Ark fue destruida, causó inundaciones. Y eso se reflejó en las escrituras bíblicas como Flood. El único detalle importante es que Fata Ark fue destruido hace no mucho tiempo. Y otra observación curiosa es que hay edificios y arquitectura que puedes encontrar en cada continente, país hoy con arte magnífico del diseño y del esplendor con los detalles muy similares casi como Si hubiera un arquitecto, constructor que los construya por todas partes, y los libros nos dirán que todo fue construido en el siglo XVIII a XIX, pero en primer lugar hubo guerras sin parar en ese momento, Y también, si usted investiga los detalles de los edificios, tenían todo tipo de fuentes de servicios públicos allí, electricidad, gas, tuberías de agua residuales, tuberías de agua, etc. Y que no encaja con la descripción del siglo XVIII cuando la gente usaba velas para la iluminación. Ahora el mismo tipo de arquitectura sugiere que, en el momento en que estos edificios fueron construidos, había un país y una civilización a través de todo el Midgard Tierra, que es nuestro planeta. Aunque hay diferencias con algunos lugares como China, y otros lugares, debido al hecho de que los depredadores, después de eliminar a la población, estaban trayendo a sus esclavos de diferentes células Chertoga a nuestro planeta. Ese es porque hay una cultura y una arquitectura diferentes que usted puede encontrar hoy en Asia, y es posible que encuentres a las diferentes personas hoy en África y Asia. Y fueron traídos aquí por los depredadores de varios esclavizados Chertogs de la Gran Esfera. Las huellas del diluvio pueden ser notadas y los edificios son cuidadosamente analizados. Usted puede ver que todos los edificios viejos son 3 a 5 metros, uno o dos pisos, debajo del nivel del suelo. Y este fenómeno para los edificios antiguos existe en todos los continentes hoy en día, ahora. Si usted mira la superficie de la Tierra OIP, utilizando Google Maps, verá un montón de trazas de trabajo de excavación enorme realizado por los depredadores en toda la Tierra. Y una gran cantidad de excavación de minerales se está llevando a cabo en el territorio de los EU, por lo que muy poco de la Tierra se queda para apoyar el continente de hoy. Una analogía sería como si volvieras una pirámide al revés. Ahora otro hecho curioso, hay muy pocos lugares donde se pueden ver árboles gigantescos, árboles secoya de California y otros, donde su edad es más de 1,000 menos 2,000 años. Y casi todo el resto de los bosques fueron construidos artificialmente hace unos 250 años para ocultar el crimen que se ha hecho al planeta y la población por los depredadores. Como se puede ver en las fotos antiguas, hace 200 años no había árboles, y otro, los dinosaurios coexistían bien con los humanos hace 250 años, y también con los mamuts. Lo que los mató fue un ataque nuclear y el consiguiente invierno nuclear después del evento de hace 250 años. Como puede ver, hay un montón de cuevas de diferentes diámetros después de bombas nucleares aterrizó en la Tierra hace 250 años, también se pueden ver en Google Maps, hay más pruebas. Se puede notar que los edificios antiguos tienen escalones y puertas, techos altos para gente grande, 14 pies de altura, y gente pequeña, 6 pies de alto. La razón es que aquí en la Tierra, las personas grandes y pequeñas eran conviviendo juntos. Los gigantes probablemente fueron traídos de otros Chertogs por los depredadores. Ahora echemos un vistazo a una extraña arquitectura en los diversos lugares que parecían estar en forma de estrella. ¿Por qué es eso? No es lo que usted puede estar pensando. Había una razón práctica, para bombear el gas de la Tierra. Y la razón por la que construyeron fuertes muros altos fue para evitar que grandes animales entraran y dañaran el intrincado complejo tecnológico dentro de las paredes. Construyeron la ciudad que tenía un gasoducto disponible en el lugar. Ahora echemos un vistazo a la arquitectura de los grandes edificios con columnas. ¿Para qué sirve ese tipo de edificio? La razón de las muchas columnas es que estas eran estaciones eléctricas que estaban produciendo electricidad a partir de Ether, investigación de trabajo de Nikola Tesla, y el suministro de la ciudad. Con electricidad libre. Ahora echemos un vistazo a la arquitectura de las iglesias, Zerkhov en ruso, y la razón de este tipo de arquitectura era conectar con el campo de información para poder aprender, conocer y crear. El sabio y los sabios enseñaban a los niños en esos lugares, aunque después de la revolución de 1917 en Rusia, el gobierno destruyó la mayor parte de las iglesias de la arquitectura asombrosa que tenía muchas reliquias védicas antiguas. La famosa Catedral de Moscú de San Basil era un antiguo lugar védico de Perú, hijo de Esbaroc. Hubo un gran trabajo de reparación que destruyó todos los símbolos sagrados y escritos en las paredes interiores, y otro detalle, en la parte superior de cada iglesia. Hay una vara vertical decorada con algún arte, tiene una aplicación práctica, recoger energía del espacio, éter. Pero los que sirven hoy en las iglesias, clero y papas, no tienen ni idea del verdadero propósito de la arquitectura. Similar a la historia de culto de carga, lo mismo es cierto para Colossams que nos dicen estaban allí para peleas de gladiadores, etc. Que es falso. Esta arquitectura fue utilizada como una granja de recolección de energía solar. Hay uno en la República de Tadzikistán que fue construido en los años 70. Ahora acerca de ovnis, esta fue nuestra tecnología de nuestra civilización anterior que los depredadores usan hoy en su propio beneficio y agenda. Por eso no quieren hablar de ello, por lo tanto, vamos a echar un vistazo a esta imagen y hacer algunas preguntas que probablemente la gente tiene en mente. Quienes son miembros masónicos, quienes son judíos, hebrei y en la lengua rusa, personas, ev, significa primero, rejes, un crossover de un mástil en un barco. Los judíos se dieron este nombre para describir que son la primera y la más avanzada. Ahora echemos un vistazo a un clip de la película, Transformers, aquí hay una pista. La religión se formó para unir grupos de personas sobre una base religiosa, porque después de borrar a la población hace 236 años, era necesario dar a la gente algo en lo que creer. Y nuestros antepasados nos enviaron un sabio mago, Bolache V en ruso, para que pudiera ayudar y guiarnos para mejorar la situación. La gente conoce a este hombre por el nombre de Jesucristo, otro nombre es Radomir. Al nacer, se le dio el nombre de Elisej, pero el nombre no es importante en este momento. Fue asesinado por los Mertz, grupo judío, y luego convencieron a la gente de que tomara una religión cristiana. Hay hechos conocidos sobre la imposición de la religión cristiana en toda Rusia usando espada y fuego. En ese momento, muchas personas fueron asesinadas con el fin de hacer cumplir el cristianismo en Rusia. Los libros de historia son una mentira completa. Aquí está un ejemplo simple. Echemos un vistazo al año 1656. Como fue escrito en realidad, y o 56, yo, fue cambiado a uno, y o fue alterado en lo que se necesitaba en ese momento, así, en los últimos 250 años. Los depredadores nos dieron 2000 años de historia, entonces, ¿por qué nuestros antepasados no nos ayudaron? ¿Por qué permitieron que ocurrieran esos horribles acontecimientos en Midgard, tierra? La razón es que hubo una guerra global con entidades oscuras en muchos lugares, Chertox, al mismo tiempo. Y nuestros antepasados no tenían suficientes recursos para salvar la situación en Midgard, tierra, por lo que tuvieron que sacrificar nuestro lugar para salvar a otros. Es comprensible que duele aprender esto, y es un hecho conocido que, durante la guerra, las decisiones se toman, y las pérdidas son inevitables. El hecho es que la vida nunca se pierde. No hay fin en la vida, y nuestros antepasados siempre están enviando ayudantes a quien digo personas, profetas y magos. Como ustedes recordarán, hubo tres naves espaciales Arca, dos fueron destruidas, y una todavía está aquí. Uno Arca fue reparado y siempre está cerca y vigilando y vigilando Midgard, tierra ahora. Hay algunas personas que son llevadas a otro Chertox por los antepasados, no se sabe cuántos, y estamos aquí infectados por un virus, así que estamos aquí todavía ocupados por los depredadores. Queridos amigos, vivimos en un momento increíble en este momento en nuestro Midgard tierra, y todos nosotros estamos aquí por una razón, para defender a nuestra clase, familia y parentesco. Y la tierra de nuestros padres y de nuestros antepasados es la responsabilidad de cada hombre de la gente de la luz, hasta que nuestro sol, y arillo, está brillando aquí en nosotros. Habrá otra continuación de este video más tarde porque todavía hay mucho más que contar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!